¡Oh, oh, oh! Realizo un salto sin miedo Llevo al punto de la mente de sus siglos hacia tu mente Hacia hoy En el amanecer te dedico lo que siento En tu vida creo yo Te conmigo yo que tienes pasión Hacia hoy En la tarde se creerá que eres mi único Mi única misión Las aparatos no son para mi Agradece al día en que te conocí Eso es el lo que te haré feliz Con los besos te haré sonreír Dando vueltas a tu alrededor Decidí que te transformes en mi solución Acompáñame en las heladas Pero juntos a una nueva realidad Si Hacia tu instinto escúchalo Realizo un salto sin miedo Llevo al punto de la mente De sus siglos hacia tu mente Hacia hoy En el amanecer Te dedico lo que siento En tu vida creo yo En el mundo que tienes pasión Hacia hoy En el amanecer Te dedico lo que eres mi único Amor Unica misión Ah-ooh-ooh- primary Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh.